¡Queremos trabajar! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que hay trabajo para todo el mundo aquí! Tengo un comunicado de José Sarguero, el encargado de los porteros. Necesita 20 acomodadores, 30 porteros y 2.500 de protección civil. ¡Para que no se cuere nadie! ¡Vamos! 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 Y el que no entienda, que no machaje de compasista La virtud del buen Chirigotero No es precisamente derrotar por derrotar Solo porque hayamos llegado a esa final tan deseada Esto no cambiará, pues ya será en agua pasada Que si son mejores, otras callejeras Que si una ola no es Chirigotera Anda ya, al menos somos originales Cantamos y entienda nuestra tierra, de verdad No nos importa que nos critiquen las malas lenguas Porque todo esto es carnaval Que ya algún día se darán cuenta que es conveniente renovar Nuestro gobierno fue por el cambio y aún no ha vuelto Se habrá quedado con el dinero o con el pueblo Luego anduvieron entre las brumas del buen camino Y se metieron Correo el cantor con la B Que ofrece en paro y con la S una descarada y pronunciada Soledad La O te dice por toda la cara Que la sacaron de la palabra Ocultar Y al fin la S no la despaña Que significa engañar Estando puesto En todo lo alto De un todo cabispo Una señora Me dio el coñazo Con su capricio Mientras peinaba Su viejo pelo Sucio y perenne La quiparraca Me puso a la niña De los peines Ya más tarde fue por la tierra Se cortó las uñas Y casi me vuelvo loco Con un disco de lo grande Del cantante Tierita Con el del camarón Se hizo unas cuantas tortillitas Como esta bronquita Disfruta batera Con esa batalla De los pimpineras Con la sal Que tiene el fari La te acogió Se ve con esa fari Y allí se puso A bailar Esa una fiera Cusaba en cuna Con chiquetete Se dio el locazo De llorar Y ya ocurría Barrio otro piso Cusando a mano Los escobar Un capitano Un capitano No deje nunca Avergonzarse Cuando conversa Con ciudadanos De otra parte Conozco a Mucio Que por sentirse Más refinado Meten la pata Y por ejemplo Dicen Bilbado Como si en Micae Fuésemos bruto Cuando la cultura Nunca debe confundirse Con la costumbre De guillo Propio de esta hermosa tierra Dicen Valladolid Con cara de dueño De expresar Por si no lo saben Señores paisanos Hay palabras nuestras En el diccionario Si señor Que nuestro orgullo Quede patente Diciendo un caí Tutti contenti De amor Que si la gente No nos entiende Poquita a poco Se lo podemos Traducir Y el que no se sienta Gavitar Lo que sepa Nae Por ahí Si Sosolina Si Sosolina Consigue un día Su pretensión Que es la del bar En el parlamento En la exhibición Viendo esas dos tetas Se formaría Una avalancha Y el Antonio Hernández Hasta se mancha Por un exceso De citación Pero a mi no me extrañaría Que por primera vez Esa diputada italiana Consiga ver Como el parlamento La abre las puertas A su dos pecios Y que por lo tanto Se pongan contentos Que allí se levanten Todos los miembros La mar de atento No me quieras tanto Déjame vivir Que con mi postura Baila un tanguillo Y te digo así Y por la Felipe En el capucho El perejil Otra vencita Con los pasillos De este teatro Con los pasillos De este teatro Se paseó El rey del tango Sacando pegas Y con pasión Y con dos leones Siempre colgados De la solapa Cada vez que un tango No le gustaba Y así decía Que iba al cajón Y como resulta Que ningún color Entusiasmó Esos dos leones Del pecho Nunca se despegó Joaquín Caraboa Con ese tic Que tiene nervioso Es un enterao Se la da de listo Y ya no es el pino Y todos le llaman El ajedrito No me quieras tanto Déjame vivir De con mi postura Baila un tanguillo Y te digo así Y por la Felipe En el capucho El perejil Con los torrías Con los torrías Del campeonato Del ajedrez Corre un bosqueo Que no termino De comprender Mientras que el campo Movía una asfixia Te daba tiempo Lleva a los caballos A vacunarlo De venta y quina Y dormir después Luego caparoque De capartío Lo llena todo De tanto arrancarse Pero pa' eso Es el campeón Y como resulta Que casi todas Las partidas son tablas No solo el dinero Se al lleva con ganas Todos los tablones De la cerradora Gaditana No me quieras tanto Déjame vivir De con mi postura Baila un tanguillo Y te digo así Y por la Felipe En el capucho El perejil Tengo un amigo Dentro de la policía local Que últimamente Lo está pasando El pobre es fatal Porque lo compara Con los que están metidos En el puerto Lo llaman ratero Y está dispuesto Si es necesario No trabajar Pero yo le dije Viendo a ese hombre Desconsolado Tú no te preocupes Yo sé que tú eres Un hombre honrado Porque en ese aspecto Soy capaz de partirme la cara Si delante mía Contigo se mete Pero prisa mía Devuélveme Mis rayos casetes No me quieras tanto Déjame vivir Que con mi postura No hay un perrito Y te digo así Y por la Felipe En el capucho El perejil Vámonos Como no hay más repertorio Que ofrecerle al auditorio Y como me he dado cuenta Que se ha puesto amarillenta La mata del perejil Vamos a darle arco currín Y lo damos a los de abajo Que no nos midan trabajo Porque por más que al cielo grido El milagro no consigo Pa' que vean que está feo El asunto del burrero Que yo mismo estoy metido En el paro rotativo Porque no pueden pagar Aquí en vuestra catedral Y no crean que exagero Ni que soy un embustero Que ahora asume que me ofreciero Copiando del astillero Que si dejo el pedestal Cinco millones me dan Que la culpa Solo es mía, mía, mía De que no diera el trabajo Que tú tanto prometías Que era mía Solo mía, mía, mía Que todos esos parados Tengan la olla vacía Yo te pongo Felipe Y da la cara aquí Ya está bien el rollazo De tanto perejil Porque todo este paro No lo arreglas tú ahora Aunque me ponga largo Del hospital de Mora Ahora mismo a todos ustedes Un consejo voy a dar Si le duele algo de cuerpo No va, ya anda al hospital Que cuando hacen los carrantes Adrincan el bisturí Y en vez de un riñón Te ponen los huevos Un travestí Si tienes la pierna Es un gajite Tienen que operar Te dejan una derecha Y la otra para atrás Cuando vayas a la espasa Dejarte a la de reír Porque aunque te den el alta Ya no te mueves de allí Ya no te mueves de allí Un día estaba yo puesto encima De una repisa que había en la cocina Y me salpicaba hasta el aceite Que había en la sartén Pa' freído sardina Y me puse lleno las varones Porque confundío con la bandereta Cogí una tortilla Y lo menos más de cuatro huesos Me dio en el pespueso De alguien que hizo mamá con costilla Riau, 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 riau Y pa' cormo la dueña a la casa Oye tú San Pancracio Ya te voy a tener que rendir Que al de frente le ha dado dos trabajos A mi hijo Ninguno votó más pa' ti Sí, sí señor Sí, sí señor O es que el otro es más guapo que el mío Con mi hijo tiene una carrera Y el otro si tiene ejercicio Es o por hijo Y le dije a la pobre señora Mire usted que no es un poder bote Es que el otro será cara nueva Y su hijo sin duda será carajote Y vamos en una huelga Y nos acordamos de la forzó guerra La policía tiraba a dar De forma de empatar A mí me dio la nuez Me tiró al suelo Yo me cagué en su mueble Tocando la campana Y yo de la gran puta Tabaco de la pan Más sola para mí Uy, no vea qué mal da Uy, como loco A mi barrio ya verá Quería soformando Con esta cuarteta Por coger una cinta De los carnavales Como la metimos Tal como sonaba Quedó la cuarteta Así terminada De una primera De estaba una bulla Le di un testarazo Y freguía la capuña Después de atacarse Después de atacarse Después de atacarse Después de atacarse Se puso normal Y al poquito rato Volví a fallar Y así Con esta voz Se nos vino para abajo Y al coñar de la cintita La manda Nos alcará Y al leer la carpetilla Sismo que ponía Izquierdo Pro Ducione Ay, pena, penita Pena, pena Tengo yo en mi corazón Que por no pagar hacienda Venga Venga A meterme en prisión A Felipe Una manita Le robó Y le dio un mon Y un burrito Con la cara Le pidió A cada español Pero te quedará Lola Lola Si no sabes lo que hacer Vete pa' hacer puñera Y si no tienes pa'l coche Te pone en forma Y va en bicicleta Este libro Que tenemos Y que avanzamos Con ganas Ver la cartilla De paro El interdío De esta semana Ana Belén Tiene en portada Que de boca Tiene tela Y que se pinta Los labios Con dos barras De mortadela Y ya luego Tiene el par Y que de corto Da esta pena De cuando se tira Un peor En los ojitos De esta arena Y que antes En la otra mano Tenemos el dedo tieso Que nos damos Pa' señalar A donde están Todos los hiesos Habrá alguien Que nos diga Que esta cuarta Está muy larga Pero no pongan Más pena Que es más largo Es la guitarra Pa 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 Así terminamos Con un gran pesar De nuevo estaremos Sin ti En el pedestal Quisiéramos ver tu luz Lleno de libertad Lleno de libertad Para seguir pidiendo El carnaval Queremos cantar A esta gran ciudad A esta gran ciudad A la cual Son los que da Decirle adiós Al poderme Como figura De estantería Al que le pide Tantos milagros Día tras día He decidido Por un momento Dejar la cena Y ya no quiero Más perejilso Lo de la abuela Así que ahora mismo Ya no entiendo De salvo trabajo Porque en nuestro parlamento Como saben Siempre están gallas Arrancándose Su miembro Ya que este carnaval Es la alegría Que yo entiendo Soy un san pancracio Algo estrafalario Casi me parezco a Carlos Leónario Con mi fe Hice un milagro Para dejar de ser de madera Y poder moverme Al compás De una guitarra De bombo y caja Que en su alegría Yo me hice un gato Y tan o mal Para cantar De cirigotero Que arriba Quieren Escuchar Entre el bullicio Del regocijo Y del murmullo Me siento preso Y al mismo tiempo Algo muy tuyo En otros años Tu fris de viña Que dio un gran vino Y tu resaca Batió la viña Te hizo divino Ay, como disfruto En tu erizada Viendo esos erizos Como bailan con sus púas Al compás de una guitarra Por tanquillo cabetero Eres algo especial Que enruga Hasta el foracero Se cruzan mil copas Se derrosa gracia Tiene algún tablao Canta en la comparsa Ese olor Del buen marito Queda grabado En tecucalle Por ser un sero De la mar Esa es la gorda Que ellos vinieron Que se quedaron Toda la noche A mariscar Señaron Tres capas Tancar Hasta que no podré olvidar El jamás Manolo Chávez Manolo Chávez Que de cabeza Tiene un montón No sabe el hombre Cómo buscar una solución Me parece a mí Que ya está pasando De todos nosotros Además una vez En el panamento Tocó un porrito Y se lo chumó Y yo no me explico Como un minito De esta nación No fuera capaz De buscarnos Una colocación Yo no tengo quejas Porque en su casa Estoy colocado Ya que el tío Me puso Una palangana Y por perejil Una buena mata De marihuana No me quieras tanto Déjame vivir Que con mi postura Dale un tantito Y te digo así Y por la felipe En el capuño El perejil Desde que España Se alinean En el mercado común Todos los precios Van a subir Mucho más aún Subirá la leche La Coca-Cola Y los mini picos La carne de vaca Para los bichitos La portadela Y el superport Aunque lo más caro Serán las aguas En botellar El agua Fombella La pa' sobar Y el agarrar Pero aunque las aguas Cojan un precio Desorbitante Y marcan lo mismo Que un cueñal Eterri El agua más cara Seguirá siendo El agua serri No me quieras tanto Déjame vivir Que con mi postura Dale un tanguillo Y te digo así Y por la felipe En el capuño El perejil Hace algún tiempo En el concurso Se te obligaba A que a la reina De nuestra fiesta Se le cantara Reina que era Siempre las hijas De generales Y que a mi cari Lo conocían Por las potades Pero al regresar Los carnavales También conseguimos Que una mujer gaditana Fuera la diosa Y señora reina De su propia tierra Y rogamos a Dios Que esta cosumbre No se pierda Pero el gaditano Que me trae a adorarla No le llaman Y loco Van a criticarla Desde aquí Te dedicamos El paso doble Sin reglamento Que me lo obliguen A cantar Porque sin verte Y sin conocerte Estoy seguro De que eres guapa Pa' rabiar Y lo importante Que eres de cada Y como se puede Pedir mal Soy partidario Soy partidario De que conserven Nuestro tipismo Y es lamentable Si Cadi pierde Su casco antiguo Y más ahora Considerado Un monumento Pero comprenda Que hay familia En un lamento Totalmente En algunas casas Tiene El grifo Y el patio Y un retrete Para todos los vecinos Como si fuera El video comunitario De cocina Un rincón Entre salón Y un armario Esta cuarto baño En una bañera Y en la dormitorio En la casa entera Solo sé Que ante todo Son los derechos De los humanos Los que debieran De atender Porque en mi calle Está el chiquitito Que eso es un lujo Que no se puede Mantener Por eso Al que quiere un monumento Le doy mi casa Para él En baloncesto Tenemos una selección Que en su conjunto No cabe duda De lo mejor Pero tiene un problema Y es que nos falta Un poco de altura Y sus jugadores Son niñacuras Al lado de los De otra nación Por eso le digo Al entrenador Que con Dios Miguel Que si quiere algo Que mi dama De dos metros Bien Que no se lo piense Que del tirón Se venga para abajo Que tenemos un cai Algo que es más alto Y que son los precios De la cantina De este teatro No me quieras tanto Déjame vivir Que con mi procura Va en un tranquillo Y te digo así Y por las felipes En el capullo El perejil La droga está cada vez Más fuerte en la población Y que es difícil Nunca la es una solución Porque los chavales Que están en paro Se desesperan A veces sentados En la acera Y se van por el camino peor Yo que desde siempre Que yo recuerde Esto ha parado No voy a mentirle Ninguna droga Yo he probado Aunque si algún día Me da por ponerme muy a gusto Que no me den coca Tampoco heroína Que me den un chute Con las dos tretas De la sabrina No me quieras tanto Déjame vivir Que con mi procura Va en un tranquillo Y te digo así Y por las felipes En el capullo El perejil